Pregunta Lady desde Pereira Rizaralda, ¿qué hacer si se rompió el condón? Bien, tienes dos opciones de anticoncepción de emergencia. La primera es solicitar a tu servicio de salud la inserción de la T de cobre o dispositivo intrauterino. La segunda es tomar la píldora del día después dentro de los cinco días posteriores a la relación sexual de riesgo. La pastilla del día después es totalmente gratis en Oriéntame. Llama al número que aparece en pantalla para que te indiquen cuál es nuestra sede más cercana. Y no olvides usar condón hasta la próxima menstruación.